El calor nos afecta a todos, afecta a los seres vivos en general, siempre hablamos con las personas, pero afecta a las mascotas, afecta a los cultivos, lo que vemos. Cuando estamos en una situación como ahora, en que la temperatura ambiental sobrepasa la temperatura de nuestra piel durante varios días, el principal mecanismo que tiene el cuerpo de eliminar ese calor que produce y que absorbe el medio es la transpiración a través de la piel. Por transpiración, evaporación, eliminamos calor. Cuando la temperatura ambiente supera la temperatura de nuestra piel, ese mecanismo deja de ser eficiente, es el mecanismo por el cual eliminamos hasta las tres cuartas partes del calor. Y corremos riesgo de sufrir los efectos del calor, valga la redundancia. Nosotros podemos tener desde, sabemos que cuando hace calor estamos de distinto humor, dormimos peor, estamos más agotados, tenemos menos energía, un montón de padecimientos que van desde síntomas leves, por ejemplo, está visto que el rendimiento académico disminuye en épocas de calor comparado con cuando uno está en temperaturas menos cálidas. Hasta sufrir todos los síntomas que son progresivos, hasta un grado extremo que es el golpe de calor. El golpe de calor es una emergencia médica en el cual la temperatura del cuerpo empieza a subir a valores por encima de 39, 40 grados, que se llama hipertermia. La persona que lo padece presenta síntomas neurológicos como dolor de cabeza, trastornos del nivel de conciencia, puede tener alucinaciones o perder la conciencia, desmayarse incluso hasta tener convulsiones. Para evitar un golpe de calor en lugares cerrados como casas, espacios de trabajo u otros, se recomienda tomar agua con mayor frecuencia, aún cuando no se sienta sed. La prevención depende mucho de, primero, buscar y refrescarnos, buscar ambientes fríos, buscar si hay un aire acondicionado disponible, utilizarlo. Si no hay un aire acondicionado disponible, tratar de ponernos a la sombra o buscar espacios verdes, espacios que son lugares refrigerados naturalmente. Los espacios verdes, uno maneja mucho mejor el calor ahí que en el cemento de la ciudad, por ejemplo. Idealmente en estos días, siempre decimos clásicamente, entre las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, no salir y exponernos al sol, ahora deberíamos extenderlo quizás a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde por lo menos.